¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas sean al canal. Yo espero que se encuentren muy bien ustedes donde quiera que estén en compañía de sus seres queridos. Y pues bueno, como vieron al principio del video, les traigo un video de mi colección de pulseras, mi mini colección de pulseras porque no tengo tantas. Pero pues se las quiero compartir, espero que las entretenga un poquito este video y pues comenzamos. Chicas, pues las primeras pulseras que salen son estas, más que nada son unos brazaletes, son como de alambre con piedritas de cristal. Me gustan bastante porque no han perdido el brillo y las tengo en estos dos colores, blanca y jade. Esta es otra pulsera, igual de cristal según, y yo creo que sí porque pues no se ha hecho fea. Es pues tricolor y más que nada lo utilizo el 15 de septiembre. Esta es una de mis favoritas, me fascina esta pulsera. Me hubiera gustado haberla encontrado en otro color, pero solamente tenían verde y azul y pues me compré esta pulsera verde. Pero me encanta, igual no ha perdido su brillo. Esta es otra blanca que tengo igual de piedritas así como de cristal y la tengo en estos dos tonos. A mí me gustan mucho estas pulseras también. Igual no, pues no han perdido su brillo, chicas. Ese material dura bastante. Esta igual es de, bueno es del mismo material y es en un tono morada. Esta me gustó, bueno la adquirí porque tenía esa cosita ahí colgando. Esta también es una de mis favoritas, chicas. Miren, no sé si alcanza a enfocar ahí la cámara. Ahí está. Son unas catarinas y solamente tenían en este color, pero es de mis favoritas esta pulsera. Esta otra la compré para una fiesta de noche, un vestido. Y es como plateada y brilla bastante. De esta me gustan las cuentas floreadas que trae. Ah, esta también es una de mis favoritas, chicas. Me encanta el color, pero estuve observando que ahí en el corazón como que se le cayó una piedrita. Pero no importa, le voy a dar así como un color con esmalte para que no se vea y pues no me tengo que deshacer de ella. Me gusta mucho esta pulsera. Esta es muy especial, me la dio mi bella Adri en un intercambio. Y pues igual es roja como con cafecito. Está muy bonita y igual no ha perdido su brillo de las piedritas. Miren, esta la compré ahí en el malecón en Veracruz y pues ahí la sigo conservando. Este igual es, no es que no recuerdo de qué piedra, o sea, qué material es este. Pero me gusta mucho este material porque es muy económico y pues es piedra así como natural. Es que es concha, creo, hermosas. Este es un brazalete que venía de regalo en un perfume de abón. De mi mamá tiene años esta pulsera y miren, no ha perdido su color. Creo que es de acero. Estas pulseras son de onyx, las compré en el pueblo de mi suegra. Y pues me gustan. Es una blanca y la otra es como color entre menta y jade. Igual son de piedra y esta pulsera igual no recuerdo cómo se llama la piedra, esta negra. Pero es así como pesadita y es una pulsera que también me gusta mucho. Y bueno, chicas, esta igual es de piedritas, brilla bastante y es blanca con negro. Obviamente todas las que compré, ya les iba a decir, me gusta bastante. Pero pues obviamente todas me gustan, por eso las tengo conmigo. Bueno, por eso las compré. Esta pues es una amarillita que igual es de piedritas. Esa me costó creo 10 pesos. Chicas, todas, ninguna me costó más de 100 pesos, creo. Todas tuvieron un precio así muy accesible. Esta es blanca con rosa, nada más que se ve bien clarito el color rosa. Y esta se está haciendo fea ahí de donde tiene ese como metal. Porque como no es así como ni plata ni acero, pues llega como que medio a hacerse oscuro el material. Chicas, yo tengo muchas ganas de una pulsera con monedas y compré esta en un tianguis. Pero, pues bueno, es lo único que he podido conseguir hasta ahorita. Esta me la regaló una tía. Por eso igual es muy especial para mí esa pulsera. Esta me gusta mucho el ganchito, chicas. Este tipo de broches como de bastoncito me gustan. Y también, como les dije, me gustan cuando traen colgando cosas. Esta es así como de plástico y esta se está arrugando. Esta igual, esas cositas que trae son como de piedritas y pesa. O sea que no es de plástico. Igual me gusta mucho, chicas. Este era de un juego, pero pues nada más me queda una. Y pues siento feo tirarla. Chicas, esta igual es una de mis favoritas, pero ya se está haciendo fea. No sé qué hacer. Pero igual es una de mis favoritas por el color y el modelo. Esta, chicas, es de muchos ángeles. Bueno, trae bastantes. De hecho, los angelitos traen el nombre atrás. Y es de esas que hacen las personas a mano. Pero pues bueno. Esta igual la compré en el pueblo de mi suegra. Esta fue un regalo, esta roja, de un regalo de mi suegra de Veracruz. Me la trajo. Esta es de chapa. Por eso no se han hecho feas. Y a esta se le cayó el dije. Pero igual pues me gusta mucho. Porque es como de... Es de perla de río. Este igual me gusta. Pero igual ya se le está cayendo como que un dije. Son de estas que te duran bastante tiempo. Estas pulseras llevan bastante tiempo. Se las compró una señora que me vendía chapa. Y pues yo creo que si es chicas, si no ya se hubieran hecho feas. Este igual me gusta mucho porque es de perlitas. Esta es así como en un tono menta. Esta se le cayó el dije. Traía el dije como esa blanca. Pero el dije de este era blanco con negro. No sé dónde se caería la piedrita. Estaba bien bonita. Esta segunda señora me dijo que la piedra creo que se llamaba Agatha. Espero y enfoque. Y espero también no equivocarme. Creo que así se llama la piedrita. Y está bien bonita. Y esta es otra. Pero no me gusta porque se enreda con todo. Esto simula que trae dos pulseras. Esta igual es como de dos pulseras. Pero pues nada más es una. Chicas, esta también es una de mis favoritas. Me gusta porque a lo largo se puede ver un angelito. Y me gusta también el color. Esta es como color jade. Algo así. Pero es un verde muy bonito. Esta también me gusta mucho. Es de unos ositos. Es de Toes. Bueno, de ositos. No es de esa marca. Pero es de unos ositos muy bonitos. Esta igual la verdad no sé de qué material se llama. La regaló una tía. Pero también me gusta mucho. Y no se me ha hecho fea. Esta es de las típicas. Que están así como de imán. Igual la compré en Veracruz. En el malecón. Y me parece que es de imán. Con porcelana. Y pues me gusta. Porque igual se puede hacer collar. Pero yo más que nada la he utilizado de pulsera. Chicas, esta también. Bueno, es que todas son mis favoritas. Ya ni les voy a decir. Porque si no las voy a catarrar con lo mismo. Pues esa me gusta también bastante. Esta igual es de las mismas piedras. Que es como de concha. Es que no recuerdo el material de verdad hermosas. Pero igual pues me gusta. La compré igual ahí en Veracruz. Esta otra igual es de ahí de Veracruz. Y es del mismo material. Pero pues como que la piedra está cortada diferente. Este de por acá. Pues igual es un brazalete. Así como de cuentas. Y en su momento pues se veía mucho. O sea, yo lo veía mucho. Este chicas no saben cuánto me gusta. Lo compré en el centro. Y me costó bien barato. Creo 20 pesos. Y no se ha hecho para nada feo el material. Y lo mantengo. O sea, fuera al aire libre. Y sigue intacto este brazalete. Me fascina chicas. Estos son de los jueguitos así típicos de pulseras. Este es otro. Y pues ya es lo último que les voy a mostrar el día de hoy. Chicas, espero que les haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Que si es así me regalen un dedito arriba. Si les gusta el contenido de este canal. Pues las invito a que se suscriban. Nos vemos para la próxima mis hermosas. Y muchas gracias por ver. Por cierto, no olviden seguirme por mis redes sociales. Ahí les comparto un poquito más. Tengo Instagram. Y pues es paulasánchezbenites3. Y mi Facebook que es paobenites. Los links de mis redes sociales siempre se los dejo en la cajita de descripción. Y pues si no, así me pueden buscar en Facebook o en Instagram. Muchas gracias por ver hermosas. Nos vemos para la próxima. Besos.